y buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos chavales llegamos a 3 vale y continuamos lo que pasa que cuando se está actualizando el pc es el doble de trabajo que le está dando más más oves directo en grabación juego todo sabe y además yo puse el cambio de horario que se haga la actualización y ni caso me hace gente fíjate le pongo para que se actualiza a partir de las 8 de la tarde o 9 de la noche por ahí tío ni eso no me hacen caso nos controla la gente nos controlan tío qué cuentas jugando al isaac tú qué tal tío vale vamos creo que no me deja fíjate desactivarla y hacerla yo manual manualmente tío al crash bandicoot una cosa que tengo en pendiente sacarme el platino del crash del crash 4 porque me ha picado el cabrón del camacho tío pero no tengo esa gana todavía hasta que me den esa gana le quiero dar al cramático 4 y sacarme el platino tío y lo quiero jugar en aquí en en streaming tío vale en streaming me lo quiero sacar tío también porque es un desafío muy muy guapo y a mí me encantan esos tipos juegos yo ya lo jugué y me lo pasé y tal y me lo estaba sacando vale pero justo me llamaron del trabajo y tal yo ni me llevé la play ni nada tío sabes no me llevé ni la play ni nada y lo dejé abandonado y cuando ya lo quería recuperar vale cuando yo ya lo quería recuperar tío el volver a jugar se me quitaron las ganas tío a mí también me encanta el crash tío sabes a mí también me encanta el crash tío hola lucky qué tal cómo estamos vale tenemos vidita extra gente lo que no sé dónde puede estar la vale no no voy ahí mucho calor sí sí hola alan qué tal saludos de españa tío pero eso sí que verdad que ahora no le tengo ganas vale no tengo esa motivación ahora de jugarlo pero digo que lo vamos a hacer es porque lo que vamos a hacer es una cosa es jugar primero al isaac a esta hora y luego haremos otro stream por la tarde por la tarde noche vale por la tarde noche y todo eso para hacer un doble stream tío vaya y me quiero sacar el platino también tío buena shadow cómo estás muy bien tío tú qué tal cearaz gracias por el follow bienvenido tío mira tenemos un diermit bueno sí prefiero utilizarlo para el siguiente piso vamos a utilizar el de war vale una carta de pey que no viene muy bien para para el camino alternativo tío para pillar el ítem del de la sala esta del desafío vale esa sala lo que hace es red roll a los pedestales vale que te encuentres en este piso por ejemplo vamos ahora a la a la sala del tesoro vale si vemos que hay un ítem que no nos interesa pues vamos a utilizar el el de seis no es un de seis para todo para todo el piso ya ve por ejemplo esto no me interesa porque realmente vamos bien tenemos una vida extra tenemos la persia también vale y acuario que también ayuda bastante entonces eso por ahora ya lo tenemos que expulsar a ver que sale en la sala de voz vale si la sala de voz sale por ejemplo rango o lo de las píldoras y todo eso tío también se utiliza no también aprovechamos el cambio ahí tío a lo mejor ahora sale soy milk habrá que llevarlo no vale fuera habrá que llevarlo tío vale entramos por aquí un momentito que música más calmadita esa vale vale fuera llavecita llavecita pal wari moneda 25 correcto lo habéis visto no una y dos ala al carajo no mira ve esto también lo voy a cambiar otro ve el belial chavales como ayuda este pedazo de ítem vale ahora ya vamos a la sala del d6 a la sala roja vale y lo pulsamos lo pulsamos gente hola betis grande gracias hombre aventurero gracias por el por pasarte gracias por pasarte tío bienvenido al canal lo siento por los anuncios tío pero yo lo tengo puesto al mínimo vale como andamos muy bien camilo que tal que tal como estamos vale mi personaje favorito tante en los además con todo lo que estamos haciendo tío es ya mi personaje tío sabe es mi personaje tante en los días me encanta antes me suscribo grande grande tío ve ahora que tenemos una un tp o mira ganamos velocidad gratis tío y encima hay aquí cartas vale vale fuera y fuera vámonos cuidado monedita el espejo está aquí vale vale una buena me gusta realmente el el mercero ¿no? vale cartas me lo llevo fin holy car no me hace falta ni comprar lo de las cartas tío fíjate no me hace ni falta que final tema complicado entre modder el de modder realmente por el tema de que es por el camino que no es fácil tío porque el final verdadero bueno también el final verdadero depende es que depende tío de lo que tú lleves ¿no? depende de lo que tú de lo que tú lleves tío uy casi me da casi me da tío hola crashito ¿qué tal? ¿cómo estamos? vale vamos a al espejo tío hay una roca marcada lo sé ante la secreta uy ¿eh? uy chavales no lo tenía que haber agarrado tampoco porque me puede dar un jam inverso gente ¿estás más de crash que del brase? no entiendo la pregunta tío si me gusta más o si soy más de rache o de crash soy más de soy más de crack bandico era si soy más de crack bandico rache apareció después ¿sabes? recuerda que crack bandico era de play 1 no ya tío ¿sabes? pero rache rache y clank también le tengo mucho cariño porque la historia del rache tío y clank de lombax ¿eh? ¿sabes? que también tengo el platino por cierto me saca el platino tío de rache de rach y clank es un juegazo tío de la play 5 ¿sabes? está muy bien hecho el juego tío como se nota que es de insomnio ¿eh? gente ese juego con los portales y todo eso del y ya andaste igual es también un cariño ojalá sacasen otro remake tío de esos juegos ¿no? como lo hicieron con el clank con el clank antigo 4 tío de lo que detente de los con de los sin mantel ya ves que locura vale pues ya está chavales ojalá un jack and luster un slide raccoon remake ¿sabes? el slide raccoon tío ese sí que me encantaba ese juego tío el slide raccoon la historia es espectacular es muy bonito ese juego el slide raccoon un juego de pelea dragon ball budokai budokai 1 2 dragon ball budokai ten kai 1 2 y 3 vale los budokai son los que más hora le echan un juego de pelea tío slide cooper eso que he dicho slide raccoon no slide cooper eso tío los budokai si os acordáis del primer budokai que salió vale no del tenkai 1 budokai 1 que para conseguir la bola de dragón tiene que entrar y salir de la de la tienda tío tordía el tou pai pai este que ya me sabía hasta las frases tío de hecho el 11 del mes pasado pusieron en play 5 el primer juego de slide cooper es verdad lo pusieron si el tou pai pai era no se llamaba el colega este tío el sinvergüenza no paraba de repetir lo mismo tío a ver el nuevo tenkai si tío nando mi budokai favorito es el budokai 3 antes del tenkai si mira que el tenkai 3 también le eché horas pero mi favorito tío es el budokai 3 porque le echamos de horas con los colegas jugando en las casas tío sabe jugándolo en las casas que viciada más mala tío lo típico de los piques chavales los piques de hacer así con los kame con los kame ha eh rompiendo las palancas es o no tío voy a entrar aquí nada el es más bro al que más llora leche al de la nintendo 64 no al de la wii yo al que más llora leche es el el super más bro de la nintendo 64 emocionado tengo reservado la edición coleccionista del budokai del del sparking cero tío fíjate tengo reservado la edición coleccionista chaval del sparking cero que me va a venir un goku en espérate en ultra instinto con bro y tío eso encima está apagado tío bueno tenía que hacer como ruta alterna ahí está para sacar brol y todo eso tío y yo tengo aquí una cosa en la nariz que me molesta tío vale lo llevo lo llevo y me lo llevo y tengo reservado también la edición coleccionista del nuevo assassin creed vale que es el primer assassin que me compro de salida eh fíjate esto es tienda y sala del tesoro en la catedral chaval tenemos rango eh tenemos 15 de rango tío no sé qué juego es este cuando te entrelos y no puedo llegar ni al pie de mamá jugando una y otra vez intentándolo una y otra vez podrás tío tienes que acostumbrarte ¿no? tienes que acostumbrarte compañero regalito espérate antes voy a rellenar esto y voy a comprarme esto vale estamos minuto 15 y estamos por aquí vale ¿dónde puede estar la secretaria chavales? por el regalito tío apoyo eso que que me gustaría pasarme el crack bandico tío cuando yo vea esas ganas cuando uno tiene tío porque la verdad que el empezado otra vez me da me da pereza tío y cuando ya vea que esta vez quiero vamos a jugar al crack 4 de la play 5 vale para sacarnos el platino al crack Lardiel, ¿qué tal? Silent Hill. Sí, hombre, he jugado a todos los Silent Hill, tío. Y también quiero jugar al nuevo que van a sacar. Ah, por cierto. Y al nuevo Metal Gear, tío. ¿Cómo es que te llevas el mejor libro que lo de las cartas o el Shadow? Porque quería solamente el libro ese para generar los huesos que tengo alrededor, ¿no? Ahora sí me llevo las cartas, amigo. Ahora sí me llevo las cartas. Lamu. Eso es una invocación del Final Fantasy, ¿no? El Lamu, o Lamu, como se diga. Aquí somos gente de cultura, chavales. Aquí somos gente de cultura, tío. León, gracias por el follow. Bienvenido, tío. Aquí somos gente de cultura. Que, por cierto, yo tengo el platino del Final 7 Rebirth, chavales. Y del remake, claro. Pero del Final 7 Rebirth... No veas los desafíos de Charlie, tío. Qué por culero eran, tío. La cola de Guppy. Me lo he quitado, carajo. Y de Cadi. ¡Ojo! De Jerez, chavales. Grande León. Grande. Gracias, hombre. De Jerez, que estuvimos hace poco... En el Puente Canal, con el Camacho, tío. En el Puente Canal. Con el Camacho, free run, tío. En la caleta, ¿sabes? Vale. Vale, otra Joli. No, hace años yo apenas iba a Salones de Enmanga, tío. Desde que yo me inicié en esto, ¿vale? Una... Aquí la señorita Fae anima, ¿vale? Es la que me animó a ir a los Salones Manga, tío. ¿Vale? Pero yo hasta hace... Tres años... No iba a los Salones Manga, tío. Y a la de Cadi nunca he ido tampoco, ¿sabes? A la de Cadi nunca he ido, tío. Vaya, no me da tiempo y... ¿Qué te faltan con los Tainte? Mira. Esto es lo que me falta. ¿Eres de lo que se asusta con los juegos de miedo? Pego Salto, sí. Pego Salto. Y tengo un juego de miedo guardado también, ¿vale? ¿Vale? Tengo un juego de miedo también guardadito, chavales. Para jugarlos. ¡Hostia! Mira, de repente te salen esos dos... Esos dos trinquetes, tío. Mira, mira la caja de Pandora, ¿eh? Mira. Me voy a llevar de uno. He borrado ya... He borrado un Infinity. He borrado el Infinity entero y me lo volví a C. ¿Sabes? Fíjate. Y hasta la semana pasada... La semana pasada, compañero... Me saqué el Platino en Play del Isaac. Y ahora nos estamos intentando hacer... Rachas de Tinted Lost. Run seguidas sin morir, ¿vale? Llevando más de 6.000 horas jugadas. Por las tardes no se hace directo, a veces. A veces. Si veo que hay otro juego que me llame la atención en jugarlo... Lo vamos a jugar ahí, chavales. Por ejemplo, con el plan que quiero sacarme el Crash Bandicoot 4, el Platino, ¿vale? Y el plan sería jugarlo ahora. El Isaac a esta hora. Apagaría, ¿vale? Y organizo los vídeos y tal. Y después, por las noches... Vamos a jugar al Crash Bandicoot, ¿vale? No me suena ese juego, melones. No me suena ese juego. Joder, y me da velocidad, tío. Hoy he estado jugando con Tinted Lost y he perdido una rank. La que llevas tú ahora, porque soy malísimo. Yo también he perdido ranks ganadas, compañero. No te preocupes que yo te acompaño en el sentimiento. He perdido ranks ganadas, tío. Así que, ni te preocupes. Que te acompaña. Cop local, no sé. Yo nunca he jugado al cop local, tío. Pero creo... Creo que sí... Que sí sirve. ¿Cómo estás, Wattie? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal, tío? El mod se llama Classic Music. Classic Music. ¿Vale? ¡Dios! ¡Qué guapo, tú! Quiero que me dé otra llave, tío. Prefiero agarrar las llaves. Yo me acuerdo, chavales. Esa rank nunca se me va a olvidar. Primer piso. ¿Vale? Nos tocó... Nos tocó... Godhead. ¿Vale? De pincharnos con... Con el time de Forgotten y todo eso, ¿vale? En plan, con el alma de Forgotten. Nos seguimos pinchando. Y nos sale Sacre después de los pinchos, ¿vale? Y aún así perdí. Fíjate. Para que vea que nunca se puede... Qué buena. Nunca se puede confiar, tío. Esa, la del... La del Spin Down, ¿correcto? Esa, esa es, sí. Pues porque son situaciones, tío. Que al tener varias situaciones, pues... Se puede perder igualmente. Aunque... Aunque esté en la rank ganada. Cualquier despiste, tío. Pero te estoy hablando de Time to Loss, ¿eh? Cualquier despiste, tío. Te la pueden... Te la pueden jugar, ¿eh? También he perdido muchas veces con este tipo de cofres. Vale, fuera. ¿Fuera? Pa' que vea, ¿eh? Pa' que vea, tío. Vale. A mí me queda TNTD y saco mi primer Dead God. ¡Grande! Que queda... Que queda nada, tío. Oye, eso. Yo le tiro muchas veces pa' Cádiz. Pa' Cádiz también, ¿sabes? Pa' pasar ahí el día y tal la tarde y todo eso. Además, la zona de los patios. Que está la caleta en los patios. Hay una bocatería ahí, tío. El cabrón, el camacho. Madre mía. Que necesidad me ha dado, tío. Qué bueno están los bocatas, tío. Vámonos. Yo es que vivo en... Ah, en Gales, claro. Hostia, ¿eh? Yo estuve viviendo en Londres muchos años, tío. Estuve viviendo en Londres, compañero. En plan, me he tirado cinco años allí, tío. Confacito, ¿qué tal? ¿En Jerez os sentís más parte de Sevilla o Cádiz? ¿En Cádiz? Si Jerez a Sevilla es una hora, tío. Ay. ¡Holy God! Quería meterme y no me he metido. Quería meterme y no me he metido. Oye, oye. Empezamos bien, ¿eh? Lo que decíamos. Lo que decíamos, tal cual, ¿eh? Vale, vámonos. Aquí hay tienda, recordad. Tienda y sala del tesoro. Tienda y sala del tesoro. Vale, tenemos cartas, ¿vale? Vale, vamos a dejar aquí esto. Y... Ahí está, venga. Vamos a comprarla. Vamos a dejarla ahí. Por lo menos una sala con tesoro nos queda. Otra, holi. Nada. Y deep pocket. Vale. Vamos a buscar esta vez la sala del tesoro. Por si acaso. Correcto, tío. Bueno. Me lo llevo. No pasa nada. No pasa nada. No, nada. No pasa nada. No, nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No te queda juego Con Fasito No te queda juego Y horas ¿Sabes? Te queda juego y horas Todavía Si dice que Que de Mon ya no había nada ¿Sabes? ¿Cómo que hay dorada en la catedral? El trinque El trinque, sí Hemos pillado el trinque de la corona Vale, fuera Vale, fuera ¿Me lo llevo? ¡Onda! Yo he perdido una Doble brim Ya ves Ya ves Eso es mala suerte Aguantinan salido habitaciones que no había visto Correcto Me han salido habitaciones que no Que no he visto Y seguro Saldrán más cosas que todavía no he visto ¿Sabes? Vale, espérate Porque si no duplico los trinque también ¿Sabes? Máquina, hace poco que veo tus vídeos y como persona es increíble Grande, Manu Muchísimas gracias por esas palabras, tío Muchísimas gracias, hombre Qué grande que sois, tío Cuidado Cuidado Vale, nada Qué barbaridad, tío Mira, a este no le afecta el backstapper, ¿eh? Mira, ahora Ahora Vale, nada Vamos a darle aquí también Vale, está aquí Cofres importantes Hay que sacar los cofres aquí ahora, ¿vale? Hay que sacar los cofres aquí ahora, gente ¿Vale? Y entonces vamos a abrir los cofres que hemos duplicado ahí al principio Vale, a ver qué podemos... Si sacamos un dado, tío Vale, me llevo esto Y esto, ¿vale? Vamos a ver el zubú Amolacria, chavales Recordad que no es tan bueno Que no es tan bueno, tío Con... Con lo de atravesar las lágrimas, ¿vale? Súper desgraciado, tío Me he quedado con las... Me he quedado con las ganas, tío ¡No! ¡No! El... Creo que te he quitado los cofres Tal cual, ¿eh? Anyone ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, tío? ¿Vale? Joder Menos mal que lo he matado rápido Si no, me hubiera dado ahí, ¿eh? Si no, me hubiera dado ahí, tío ¿Vale? ¿Qué llama la llave cargada ahora? ¡Qué horror de niño, eh? Tal cual Tal cual, vamos Yo con lo de... Con lo que estamos generando de cofres, tío Vale Vámonos, chavales Nada El D1 No es que duplique los cofres, ¿vale? Sola solamente Sino Duplica todo lo... Una cosa lo que hay en la sala Mira Tú ves que hay corazones Una llave Y una carta, ¿vale? Si yo le doy al D1 Duplica una cosa de esas ¿Vale? Duplica una cosa aleatoria Entonces Si solamente Hay de un solo tipo ¿Vale? Por ejemplo, aquí Son corazones Pues va a duplicar un corazón Diferente, ¿vale? Ya es un corazón de alma Un corazón de... Eterno y tal ¿Vale? Vamos a matar ya a este Vámonos Píldora de... Eh, sí 48 de energía A ver si... A ver si están A ver si hay Vale Y para que fly Vale, pues... Abrimos 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 Abrimos, abrimos Abrimos Joder Qué pena, tío No Lo que estoy intentando hacer Es... Generar Eden Blessing ¿Vale? Para la siguiente run, tío Es Eden Blessing Venga, va Sácame un Die Shard, tío Venga Un... Un Die Shard 8 GG, chavales Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis... No No